Continúa incrementándose la estadística de los suicidios, cada vez son más las personas que prefieren quitarse la vida pensando que no hay un mejor mañana. Este viernes 3 de noviembre fue elegido por un adolescente de 16 años que determinó quitarse la vida para no seguir sufriendo. Grande fue su decepción amorosa por lo que decide salir por la puerta falsa. La joven de 16 años tenía su domicilio en la ciudad de Atlixco y de acuerdo a versión extraoficial tenía problemas con su pareja sentimental, por lo que decide ingerir pastillas que utilizan en el campo perdiendo la vida. El levantamiento de cadáver fue realizado aproximadamente a las 10 horas. Actualmente el problema de los suicidios en adolescentes se está incrementando y es que prefieren morir antes que seguir con el sufrimiento que les generan las decepciones.